Hola amigos de Cybertron 21, esta vez en nuestra sección vista rápida tenemos mi Greenblock, estar en vista rápida Cybertron 21, Cybertron 21, saber mucho tenemos al buen Greenblock Studio Series 86, empezamos revisando su modo dinosaurio el cual tiene articulación en las manos, la boca la podemos abrir y cerrar, el cuello también puede girar, las rodillas también le podemos dar mayor inclinación, la cola así no se mueve, su modo dinosaurio por la parte delantera excelente, por la parte trasera y algo que ya se ha hecho a costumbre Hasbro en los últimos Greenlocks que nos han dado, está mejor que los anteriores, digamos que sí, que el Power of the Prime u otros, pero su fuerte modo dinosaurio es la parte delantera, podemos posar a este accesorio que ya lo vamos a explicar por qué lo tratamos con tanto cariño después, para que pueda montar a Greenblock y nos hubiera encantado que el tono dorado que tiene Greenblock en el cuello y en el pecho del modo robot sea un poco más amarillo, eso con la finalidad de hacerlo más show wakurei, pero en realidad cumple plenamente, vamos a verlo en su modo bot, rapidito, y ya en su modo bot lo observamos y wow, todo lo que decían de esta figura, inclusive los leakers antes de que salga, que iba a competir muy fuerte con su versión Masterpiece, es cierto, lo primero que notas a ver la figura si es que la empiezas a comparar con su versión Masterpiece, ahora como consejo, al menos nosotros en el canal no vamos a tratar de compararlo porque creemos que cada uno en su tiempo, mientras ese tiene un tema compacto, el Masterpiece tiene un tema de detalles, pero si te das cuenta cómo va evolucionando la ingeniería, en el caso de Takara, y lo primero que salta a la vista son las piernas, porque acá se esconde la cola completamente, mientras en el caso de su versión Masterpiece, las piernas tenían la cola en la parte de atrás que eran muy muy notorias, oye ese pues hombre que se copió el Fantoys, nada que ver, o sea acá no vamos a entrar en el que quien fue primero el huevo, la gallina, quien copió a quien, para nada, fue una vez una mejora, y es una mejora muy buena para todos, porque nos han dado un Green Lock, de verdad, muy bueno, cosas que nos hubieran encantado, que estos huequitos acá, los hubieran tapado, no lo hubieran dejado el hueco, sirve para que le puedas poner el, uno de los accesorios con los que viene la figura, que es el cañón, su doble, su pistola doble cañón, este orificio acá atrás, también es para que puedas colocar la pistola, puedas este guardarla, está chocando acá un poco, cuando lo tienes en modo robot, que le pongan un poquito de cariño en el codo, porque como ven acá es aire, no tiene prácticamente que hay una especie de vacío, algo similar a lo que pasaba con el Primal, Optimus Primal, que esta parte del plástico traslúcido no hubiera sido tan opaca, tan oscura, hubiera sido un poquito más clara, o más clara, que el dorado, hubiera sido un toque más amarillo para hacerlo mucho más show accurate aún, pero, 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 eso no quita que sea una excelente figura, de verdad, una muy muy buena figura, que nos divierte, nos trae a la memoria, Greenblock como lo vimos en la movie, en los episodios de G1, tiene articulaciones en la cabeza, viene con el visor de ojos azules, nada que Toy Hacks no puede hacer para que cambien a color rojo, movimiento, rotación de los hombros, codo, ya lo vimos, un codo que prácticamente no, no existe, pero que si tiene movimiento, puño, puede girar, cintura, a ver, tan, zapada de caracol, tan, 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 así, también puede mover muy bien la cintura, muslos, rodilla, que, de verdad, que linda pierna, de robot macizo, tiene muy buena estabilidad, no es una figura frágil en deble, vamos a ponerlo así, en la posición de Jean-Claude Van Damme, y como ustedes pueden ver, estable, articulaciones rígidas, lo cual es muy bueno, no viene con el fantasma del, el síndrome del bailarín, para nada, totalmente duro, eh, si, el punto en contra más fuerte de este, de este Greenblock, es esta cosa acá, esta cosa que se hace llamar Willy, el segundo accesorio con el que viene la figura, no tiene, es, tiene, bueno, mejor dicho, tiene articulación muy limitada, siempre para como sentado, nunca se, uno no puede estirar las piernas, para sentado en posición como si estuviera cagando, y literal, la caga, ¿por qué? porque este, conector, que viene en Willy, es, no viene, o viene muy, muy, exacto, para que puedas colocarlo en el hombro de Greenblock, como si quieres recrear una de las poses de las movies, y al conectarlo dos o tres veces, aquí pueden apreciar, le genera una marca de estrés, maldito desgraciado, pues hombre, pero que si yo solo me dedico a hacer cosas buenas, que tú eres del malo, bazú, no 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 esto acá en realidad es un accesorio innecesario hubiéramos preferido que en vez de darnos el plástico en esto hubieran hecho una espada toma basura ahora pues hostias fuera de eso tengan cuidado limenlo esto se soluciona limando el conector un poco acá y voy a poder ingresar con toda facilidad pero vamos a seguir amando a este Willy que nos dio atacar en su momento el resto ignore y esta es una muy buena figura repito no la decir es fan de g1 y más aún que ya ha pronunciado que va a sacar los demás dinobots no lo deje pasar tiene sus detallitos sí y tampoco te deshagas de este otro muchachón cuando puedas cuando lo consigas porque problemas técnicos ahora sí porque cuando tienes a los dos juntos puedes ver uno todos los detalles maravillosos de este masterpiece todo lo la sencillez que han logrado con esto esto fue vista rápida para el ser otro 21 no olviden por favor suscribirse a nuestro canal ya tenemos casi toda la línea estudio seres 86 la vamos a estar presentando en el transcurso de estos días suscríbanse por favor apóyennos somos un canal de fans para fans nos vemos y y y y y y y y y